Bueno, estamos en la presentación de la programación 2014. En principio, un pantallazo general de que se van a encontrar los espectadores en este nuevo año en Inca TV. El cuarto año del canal. Nosotros mantenemos algunos ciclos que son, de alguna manera, clásicos en el canal. Esto es el cine de grandes estudios, en los años 30, 40 y 50. Este año, básicamente, lo que estamos programando es la donación hecha por Tarno. Esto son películas recuperadas. 52 películas que están en estado de ser emitidas. Muchas de ellas no se han emitido, hace mucho tiempo que no tienen aire. Por lo cual, ese ciclo que es grandes estudios nos ha puesto muy contentos. Hay martes cine de autor, los miércoles cine latinoamericano. Yo insisto con esto, el canal estrena por año algo así como 60 películas latinoamericanas. Es un hecho inédito, ya que nuestro cine no circula por los países de la región. Lo cual, el canal se ha cargado un poco con esa función. Los jueves, documental. Hay una producción muy fuerte de cine documental. Los viernes, este año, estrenamos un ciclo que se llama Cine Un Ser. En donde ponemos la mirada en el seguimiento de actores o actrices. Digo, qué ha pasado con el cine a través de algunos actores. Y además, es un ciclo denominado Miradas, que revisa un poco los grandes directores y los grandes movimientos del cine del mundo. Los sábados musicales, nosotros tenemos una recopilación importante de documentales musicales, muchos de ellos inéditos. Y las películas que han funcionado en sala, en un ciclo ya más a la llena. Las películas que han sido taquilleras, a eso me refiero. Luego, a medianoche, hay una mirada sobre el cine clásico, que ya tenemos un ciclo importante del cine estadounidense. Ahí está Billy Wilder, Wilder, John Ford, John Huston. Obviamente, además del cine clásico europeo. Y los domingos, hacemos un poco una revisión del cine contemporáneo actual del resto del mundo. Además, hay un fuerte fomento de cortometraje. Hacemos el seguimiento de las películas. Toda película tiene su making up, su banda de sonido original, su avant-premier. Es una manera de proteger, seguir y promocionar nuestro cine. Tenemos programación, se mantiene en foco, que es un programa de casi media organización en donde da testimonio de los realizadores del cine. No de la parte más visible, sino también de aquellos que han construido esta industria, como utileros, fotógrafos, escenógrafos, etc. Y el canal, como ustedes sabrán, estamos desde el principio de año en Analógico y Cablevisiones, esto le ha dado luego de cuatro años, casi cuatro años de una dura batalla. Estamos en un paquete analógico, por lo cual ha tenido un crecimiento notable en cantidad de televidentes. Se nota, se nota claramente en el día a día. Y bien, digo, esto reitero, en orgullo del canal, es poner en evidencia en interés de la gente por cine argentino. Esto es algo que yo, que vengo del cine, que he tenido que batallar muchísimo con esa idea, de que es un paradigma de que el cine argentino no interesa. Nunca me voy a cansar de repetir que el cine interesa, interesa muchísimo. Claro, presentado en ciertas condiciones, hemos sido siempre marginados. Bueno, la matriz del canal es el estreno de buenas copias en un radio central. Ahí hay una respuesta clara. Ya han pasado varios años, ya sentís que el canal tiene una identidad propia, que la gente ya lo reconoce como tal. Sentimos, sí, sentimos que el canal tiene una identidad propia. Digo, son varios años, pero igual es un canal muy joven todavía en ese sentido. Pero lo que ha sucedido con el canal fue una respuesta inmediata de la gente. Y eso nos pone muy contentos. Digo, había algo como dormido, que no... Digo, había un potencial que no tenía dónde reflejarse. Bueno, el canal me parece lo que vino a hacer es eso. Lo puedo decir también con esta aparente falsa de molestia, pero porque este es un éxito de todo el sector del cine. Digo, a eso voy de los asesores. Directores, productores, comunicadores. Hay algo que se ha instalado que a nosotros nos platifica mucho, que se tiene, insisto, del interés por el cine argentino. Por último, preguntarte por esto de la colección Turner, lo que se ha recuperado, qué películas son. A ver, el Turner le donó hace un año y medio al Inca y los derechos a Inca TV de 400 películas del cine clásico argentino. Una primera, por así decirlo, una primera revisión de estas 400 películas. Había 19 que estaban en un estado de emergencia, porque eran películas en nitrato, que debían hacerse, debían rápidamente hacerse una copia fílmica en los soportes actuales para su preservación. Estaba, por ejemplo, entre ellas, la historia del 900, la primera película de Hugo del Carril, que estaba cortada en partes. Hubo que conseguir una copia de 16, ampliar a 35, insertar esos pedazos. Y esas películas están en el canal. Obviamente se ha hecho un ciclo en el canal de Mar del Plata, hay copias fílmicas, se están haciendo escaneos en buena calidad de ese material y estamos en la segunda etapa, que es como la segunda emergencia que tendríamos con este material. La primera fue superada, no hay copias perdidas, el material dentro de todo se está bien, algunas cosas se están restaurando, otras se están remasterizando, por lo cual es un... Por ejemplo, todas las 52 películas del ciclo, reitero, Grandes Estudios, tienen que ver con películas de alta. ¡Gracias!